¿Qué es el director de Gatopardo en Uruguay? Tener a Felipe Restrepo, tener al director editorial de Gatopardo en Uruguay, es un sueño para los periodistas uruguayos. Nosotros hemos crecido en esta profesión teniendo a Gatopardo como una de las referencias en el periodismo narrativo. Siempre hemos mirado con interés y con atención lo que se viene haciendo en esa revista. Y por eso cuando nos recibió tan amablemente en su hermosa casa redacción en México, Felipe, y le planteamos la idea de que viniera a Uruguay y nos dijo que sí, fue como empezar a cumplir un sueño. De la misma manera los que han colaborado a hacer posible esto han sido aquellos periodistas que están haciendo el taller y que por lo tanto están siendo parte de este esfuerzo. A mí me parece que sería interesante conocer un poco sobre Felipe y conocer cómo ha sido su trabajo, su trayectoria periodística desde el momento en que él comienza a trabajar en una redacción con Gabriel García Márquez. ¿Cómo se hace para construir una trayectoria periodística con un punto de partida como ese, Felipe? Vale. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Daniel, por esta presentación tan generosa. Me he sentido muy bien recibido en esta universidad. Me gusta que utilizaras la palabra multitudes porque me hace sentir, no sé si son multitudes, pero bueno, para una revista parecería que hoy día son multitudes. Gracias, Roberto, por su generosísima invitación a su revista. En realidad el privilegio que dices de que yo esté acá es absolutamente para mí es una experiencia no solo profesional sino de vida increíble poder ir a un lugar al que uno nunca ha ido y encontrarse con colegas que se vuelven amigos y que empiezan realmente a intercambiar las dificultades pero también las enormes felicidades que trae este oficio de hacer periodismo. Entonces para mí es supremamente enriquecedor y es un honor y es un privilegio y también gracias a todos ustedes por venir hoy a escuchar esto. Sobre mis inicios sí, yo empecé muy joven a hacer periodismo, sabía que era lo que quería hacer a pesar de que no estudié comunicación, estudié letras y tuve la enorme suerte de empezar mi carrera en la revista Cambio que fue una de las pocas revistas que Gabriel García Márquez fundó y durante mucho tiempo financió y durante mucho tiempo editó y trabajó, él obviamente es reconocido como un enorme novelista, uno de los más grandes novelistas pero también fue un cronista maravilloso y un editor maravilloso y tenía esta sencillez, esta facilidad para contar historias y yo desde que lo conocí y tuve la oportunidad de trabajar con él me di cuenta que el periodismo por supuesto es un trabajo que implica muchísimas cosas pero el centro es contar una buena historia contar la realidad, la actualidad de una manera que sea atractiva y que tenga el mismo poder narrativo que puede tener la literatura. Era muy emocionante, él por supuesto no estaba todo el tiempo, la revista fue fundada primero en... bueno en realidad es una revista española que se llamaba Cambio 16 y llevaron el modelo a Colombia primero la redacción originalmente era en Bogotá, yo soy colombiano, no se nota tal vez por mi acento pero soy colombiano y ahí Gabo no siempre estaba pero iba muy seguido a supervisar como estaba y sobre todo nos reunía toda la redacción y daba unas enseñanzas también de vida que era lo que al final nos motivaba a todos y tomaba números anteriores y decía bueno esto yo lo hubiera contado así, esto yo lo hubiera contado así, se sentaba frente a las pantallas de los redactores a explicarles cómo hacer un buen comienzo, cómo poner un buen título, cómo describir mejor a un personaje y eso yo creo que para mí y para cualquiera que estuvo ahí fue un aprendizaje absolutamente invaluable. tuve luego la suerte cuando me fui a vivir a México de ya conocerlo más en la intimidad de tener una relación y era, es alguien, una persona admirable, fuera de ser un gran escritor era una persona que te enseñaba sobre la vida muchísimo. Y cuando tomas la dirección editorial de Gato Pardo es prácticamente inmediatamente después de la muerte de Gabo. Bueno, asumí como director de Gato Pardo el día que se murió García Márquez y son estas cosas que ocurren en la vida que al final son coincidencias pero son coincidencias que terminan siendo significativas y en mi primera carta editorial presenté como proyecto la idea que yo tengo de revista y al final terminaba diciendo que lo que yo pretendo hacer con Gato Pardo es un homenaje a ese buen periodismo del que Gabo me habló cuando tenía 19 años. Entonces sí creo que la vida tiene como estos ciclos que se cierran, que empiezan y para mí él siempre será una figura que estará muy presente siempre que haga periodismo o que escriba cualquier cosa. ¿Cómo se hace para tomar la dirección editorial de un medio como Gato Pardo? que es una marca reconocida, un sinónimo de calidad, 15 años de existencia tú hace prácticamente un año y medio que estás al frente de la edición de la dirección editorial de la revista ¿cómo se hace para darle tu propio sello, tu propia impronta y a la vez respetar la tradición que la revista trae? Bueno, quisiera primero antes hacer una breve introducción de qué es la revista para quienes no la conozcan es una revista que nació en Colombia también hace 15 años exactamente justo ahora acabamos de publicar la edición que celebra los 15 años es una revista de actualidad latinoamericana contada a través de crónicas, reportajes, a través del periodismo narrativo que nació en sus orígenes como una especie de Vanity Fair latinoamericana los fundadores lo que quisieron hacer fue esta revista en que escribieran las mejores plumas del continente que estuvieran los mejores fotógrafos, que estuvieran los mejores ilustradores y donde se contara Latinoamérica desde diferentes puntos de vista pretendía ser continental y cuando empezó circulaba el mismo mes en casi todos los países de Latinoamérica desde su primer número, yo por supuesto en la oficina tenemos toda la colección desde su número cero que nunca circuló era una propuesta impactante porque nadie había hecho eso antes en Latinoamérica nadie había tenido esa idea de unir a los países a través de historias periodísticas por supuesto la crónica latinoamericana tiene unos antecesores enormes pero era la primera vez que un medio pretendía agrupar todo eso y pretendía que fue una de las ideas de ellos que se creara una especie de lenguaje común desde luego los problemas empezaron pronto el primero de ellos, y yo me acuerdo de haber estado ahí en los primeros consejos de redacción era el tema de las tapas porque buscaban personajes que se entendieran que se pudieran entender en una tapa, en una revista en México, en Chile, en Argentina, en Colombia, en Venezuela y después de mucho discutir llegaron a la conclusión que lo único que unía a todos esos países eran las películas de Hollywood que es una cosa un poco delirante entonces las primeras tapas de Gato Pardo durante muchos años fueron Tom Cruise, Julia Robert, Brad Pitt porque estábamos tan desconectados que lo único que nos unía era el cine que se hacía en Estados Unidos claro, y un par de personajes como Fidel Castro, como Maradona que son referentes mundiales pero si tú ponías a un actor mexicano no se iba entonces durante muchos años hicieron esto y los problemas de Gato Pardo empezaron a darse cuenta que no era fácil circular sobre todo desde un punto de vista económico en todos los países en el año 2008 2008 creo la revista fue adquirida por un grupo mexicano y toda la redacción se trasladó al DF yo en ese entonces ya era redactor de la revista empecé desde, como les decía, después de cambio pasé un rato por un semanal que es a más semana y luego pasé a Gato Pardo entonces empecé desde ser becario desde servir los cafés y ser un esclavo como se conoce a los becarios hasta ser director editorial entonces de cierta forma yo soy la prueba de que la burocracia también funciona muy bien en los medios impresos y uno puede empezar desde ser becario hasta ser director cuando se adquirieron la revista pues fui el único rastro que quedó de un colombiano y me llevaron a mí a México y ahí empecé a ser editor de región luego editor general luego me fui de la revista pero seguí siempre colaborando con ella a trabajar en otros proyectos y finalmente hace ya casi un año y medio como dices me pidieron que fuera el director editorial que para mí me preguntabas cómo fue pues lo pensé como medio segundo y dije sí y me acordé que cuando yo empecé mi carrera pensaba algún día me gustaría publicar un artículo en Gato Pardo ese sería como el sueño de mi carrera y un día me llamaron y me dieron que quería ser el editor editorial entonces fue bastante emocionante y ahí empecé un proceso con el equipo de pensar la revista de nuevo porque desde luego sería bastante tonto de mi parte querer perder toda esa tradición toda esa importancia que ha tenido la revista como un conductor de historias y de firmas y de personajes que han pasado por ahí pero quería también darle mi tono quería también hacer unos cambios sobre todo gráficos y de ahí viene algo que tú mencionabas que es qué significa asumir la dirección de una revista en un momento en el que solo hay preguntas sobre el periodismo y sobre el periodismo impreso específicamente qué va a pasar con los impresos y después de mucho pensarlo llegué a una conclusión que tampoco es brillante pero parece bastante que parte del sentido común y es que las revistas que van a sobrevivir son las revistas que le ofrecen al lector una experiencia única una experiencia única estética y una experiencia de lectura única que hay que aprovechar justamente que existe el papel y las posibilidades que da el papel no tratar de hacer medios digitales en papel no, es una experiencia única y tiene que hacer que para el lector esa revista sea un objeto de deseo un objeto que quiera conservar un objeto que pueda permanecer en su escritorio meses o incluso años y que la vuelva a tomar y que la vuelva a leer y que siga siendo vigente y que sea lo suficientemente bella lo suficientemente bien editada lo suficientemente bien fotografiada para que no sea una experiencia de inmediatez que simplemente como pasa con tantas revistas que no estoy diciendo que esté mal que solo están hechas para hacer ojadas justamente Gatopardo la Gatopardo que pretendemos hacer es una revista que permanece en el tiempo y eso le da al final un sentido de universalidad que creo que es lo que hace que perdure y que no se agote tan rápido entonces fue un trabajo al principio muy intenso de pensar página por página cómo era el tono cómo era el clima que iba a tener la revista qué íbamos a ofrecer y en los últimos años la revista por estar en México que es un país que es casi un continente en sí mismo se había mexicanizado un poco y había perdido había perdido la idea original de ser latinoamericana y esa fue una de mis primeras ideas volver a hacerla a una revista que tuviera peso y presencia en otros países y de ahí también viene la idea de volverla a traer a Uruguay de que vuelva a estar más presente y así me gustaría que se replicara en todos los demás países de nuestro continente Por eso también la editora Conosur, por ejemplo Y claro, tenemos una editora que estaba en el Conosur pero cuando yo asumí le pedí que fuera editora para Latinoamérica que es una periodista de la que tal vez han oído hablar que es Amaleila Guerriero que escribe más o menos bien Y también otra de las cosas que a mí me interesaba o me sigue interesando en la revista es por ahí han pasado firmas consagradas una generación de grandes escritores empezando por Sábato por los grandes por Tomás Eloy Martínez por Juan Villoro los monstruos del periodismo latinoamericano luego una generación en la que está Leila en la que está Diego Enrique Osorno un poco más jóvenes a mí me gustaría que empezara a publicar en Gatopardo una generación de mi edad o incluso un poco más joven que yo que empezara a hacer periodismo narrativo y que se interese por el periodismo narrativo y por esta manera de contar las historias diferentes entonces con esas ideas en la cabeza arrancamos ya cosas mucho más puntuales como que la portada tuviera una unidad como cosas muy técnicas al final que no vale la pena de tenerse tanto acá pero que sí reflejaran algo un nuevo momento creo que los medios necesitan de vez en cuando renovarse de vez en cuando reinventarse y era el momento para hacerlo y dije bueno si me despiden en tres meses no me importa al menos traté de hacer la revista que yo quiero hacer y la revista que creo que funciona es que si uno mira las portadas de Gatopardo puede ver claramente cuando empieza Felipe Restrepo a ser el director editorial o sea las últimas 14, 15 portadas tienen una personalidad en términos de imagen y en términos de propuesta periodística que es buscada es buscada claro por supuesto no creo y no es falsa modestia no creo que sea por Felipe Restrepo no es un equipo las revistas son un trabajo en equipo yo tiene el mismo o sea yo tengo la responsabilidad de asumir de tomar algunas decisiones finales pero todo lo hacemos en equipo y es un equipo de gente extraordinaria y ahí sí yo haría muy mal en decir que soy solo yo justamente yo soy solo una pieza de un engranaje enorme y que afortunadamente todos tenemos una visión muy similar de lo que queremos una sensibilidad muy parecida y unas ganas de hacer un producto que tenga una calidad para las multitudes que realmente tenga impacto ¿cuánta gente trabaja en Gatopardo? somos una multitud somos ocho somos ocho por supuesto pero pero somos tenemos la revista ahorita que estaba explicando cómo funciona que en una red de colaboradores de freelance de periodistas freelance en todo el mundo quiero decir porque tenemos son periodistas hispanoamericanos pero que están que están en todos lados en África en Asia en Estados Unidos y son por supuesto publicamos sobre todo historias latinoamericanas pero también publicamos historias del mundo escritas por hispanoamericanos justamente en la edición anterior tenemos una historia sobre la frontera entre España y Marruecos escrita por un español y fotografiada por un español que es extraordinario y ese es un ejemplo también de esa apertura que yo quiero darle en cuanto a los temas de la revista Hablamos de tu editora para América Latina ex editora ConoSUR Leila Guerriero y Leila escribe un perfil no es la mirada de la mamá el hermano la novia o el novio del entrevistado un perfil no es lo que el entrevistado escribiría sobre sí porque ese género ya existe se llama autobiografía un perfil es por definición la mirada de otro y esa mirada es siempre subjetiva donde subjetiva no quiere decir artera donde subjetiva no quiere decir vil donde subjetiva no quiere decir miserable donde subjetiva quiere decir la mirada de una persona que cuenta lo que ve o lo que honestamente cree ver el punto de vista sí así del punto de vista yo creo también un poco un poco yendo hacia el futuro del periodismo que lo que tiene valor hoy día en un mundo que está lleno de información y que nos bombardean de información a diario es presentar piezas periodísticas que tengan voz y que tengan punto de vista que reflejen la visión de alguien que te está contando desde su punto de vista no desde una supuesta objetividad creo que para todos los que estamos acá la objetividad es un tema del cual dejo de hablar hace cierto tiempo afortunadamente es una subjetividad pero una subjetividad honesta y en ese sentido creo yo que el periodismo que me interesa a mí sobre todo no es el que pretende dar la versión oficial de los hechos ni el que pretende presentar una verdad única sino que pretende presentar una visión subjetiva contada de la manera más precisa y más cuidadosa de un hecho en particular entonces para mí el valor del periodismo narrativo es que presenta voces y lo que yo hago en la revista es hacer un mosaico de voces y a través de eso entender una realidad una actualidad el mundo en el que vivimos contarlo desde diferentes puntos de vista y a veces son puntos de vista que chocan o que se complementan pero al menos crean un discurso entre ellos y creo que eso es lo que debe hacer una revista presentar un discurso polifónico de la actualidad ¿qué distancia hay entre lo que te planteas en un número y lo que luego obtenes al terminarlo y recibir la revista impresa? sí bueno para quienes están estudiando y están empezando esta carrera debo asustarlos un poco y decirles que este es un oficio en el que se sufre muchísimo y en el que se trabaja con ideales ideales de lo que quieres y que muchas veces esos ideales sobre todo porque es un trabajo en el que la presión del tiempo es muy importante en el que se necesita muchísimo dinero muchísimo presupuesto para lograrlo no siempre se pueden alcanzar esos ideales y toca toca a veces bajarse de un poco de esa nube de esos sueños de hacer de hacer cada edición perfecta y hacer tratar de hacerla tratar de hacer brillar sus imperfecciones ¿sabes? y y creo que sería un poco ingenuo incluso para los editores de los medios más grandes del mundo creer que cada una de sus ediciones va a ser perfecta y no va a tener periodismo es es un oficio muy cambiante en el que constantemente pasan cosas entonces como te digo creo que pensamos siempre planeamos nuestras ediciones con mucho tiempo con tres cuatro meses de anticipación cada uno de los textos que se publica ahí Leila o yo lo trabajamos hasta la obsesión con ocho o nueve vueltas con cada uno de los autores no hay foto no publicamos una foto que no nos guste de verdad no rellenamos cada página está discutida está el cansancio cada página está trabajada pero obviamente el producto final pues no es perfecto porque no existe la imperfección es lo que mejor podemos hacer y a veces hay números a ti te debe pasar como editor hay números que te gustan más que otros que tienen más armonía que tienen más ritmo que son más que traen una idea mucho más concreta y el Felipe Restrepo periodista en tanto autor de artículos ha logado sobrevivir al Felipe Restrepo editor no se murió se murió completamente claro desde siempre mi vinculación con Gato Pardo fue sobre todo escribiendo escribiendo reportajes escribiendo perfiles y lo disfrutaba enormemente incluso cuando fui coordinador general me daba el tiempo de escribir de reportear creo que creo que estas historias lo que necesitan es una cantidad de trabajo enorme de tiempo de dedicarse a la reportería dedicarse a la escritura luego a la edición entonces consumen mucho tiempo y en tanto que director editorial pues me queda muy poco tiempo libre tengo afortunada o desafortunadamente que preocuparme de otros problemas logísticos de casi no ser un gerente pero sí pero sí estar viendo los presupuestos de la revista la planeación de estarme reuniendo con los clientes y lo disfruto pero simplemente no me deja tiempo para escribir y creo que también a veces no sé por qué me chocan los directores que se autopublican no que tengan nada de malo pero a mí no me no me sentiría tan contento de publicarme un texto yo mismo lo puedes mandar con seudónimo que te lo diga lo puedo mandar con seudónimo Leila Restrepo puede ser el problema que si Leila te lo rechaza que me lo rechace no tienes la calidad para publicar en Gato Pardo bueno lo aceptaría le diría que tiene toda la razón de hecho auge caída del animal print por ejemplo sí es un ejercicio de alquimia me imagino que el libro termina siendo una una forma también de permitir que al que al Felipe Restrepo autor tenga un poco más de más de vida en esa especie de asesinato que le comete el Felipe Restrepo editor esto ya es un ejercicio psicoanalítico tremendo de mi psique fracturada bueno está buenísimo yo sí antes también quería decir eso yo publiqué he publicado un par de libros antes el más reciente es un libro de perfiles que se llama 16 retratos excéntricos y que que recoge muchos de los textos que he publicado en Gato Pardo y en otras revistas yo también fui editor para la revista Squire de Latinoamérica en fin he estado en diferentes medios he escrito he tenido la suerte de escribir mucho y de publicar mucho y en ese libro quise reunir algunos de mis perfiles favoritos entonces ese ese escritor creo que al final nunca muere pero está ahí tomando una pequeña especie de siesta iba básicamente al al método de trabajo ya de Felipe de Felipe Restrepo periodista como es tu método de trabajo a la hora de comenzar una nota Leila dice yo primero tengo que tener el título otros colegas primero trabajan el texto y luego viene ese título ese comienzo como es tu trabajo con un texto una vez que tienes la reportería hecha y que tienes todos los elementos arriba de la mesa como para empezar a escribir bueno creo que quienes están tomando el taller que estamos haciendo acá se han dado cuenta que soy muy cuidadoso en las metodologías de trabajo porque creo que este oficio requiere mucho de talento requiere mucho de valentía requiere mucho de buenas ideas pero requiere sobre todo de rigor ser riguroso en como se arma el ejercicio de la reportería luego como se piensa la estructura de un texto y luego como se lleva a cabo la escritura de esa estructura que se planeó entonces trato de no empezar a escribir sin haber terminado la reportería es decir que siento que en el tiempo que tengo destinado a eso he conseguido todas las fuentes las mejores fuentes que he agotado todos los documentos de archivo que he leído todo lo que se debe leer sobre eso que he averiguado todo lo que está en mi capacidad para averiguar luego me siento un buen tiempo a diseñar la estructura como va a ser me gustan mucho los textos como los de Leila que juegan con eso y que le plantean al lector una especie de acertijo estructural para que rearme la historia en su cabeza y que eso le traiga una cantidad de resonancias sobre otras cosas y al final me siento a escribir que también es un proceso terriblemente triste y doloroso porque cuesta mucho porque cuesta mucho y tal vez cuando uno es más joven es más irresponsable con la escritura y se sienta y escribe rápido y escribe cualquier cosa y publica cualquier cosa que está bien está bien está bien pero cuando uno se va haciendo creo un poco más consciente del peso que tienen las palabras y del peso que significa publicar algo empieza a cuidar mucho ese trabajo y a pesar cada una de las palabras que utiliza a pensar diez veces es cómo estructura cada párrafo cómo los párrafos juegan entre sí cómo los textos tienen un ritmo interno una lógica interna y al final no puedo decir que haya una metodología para hacer algo porque creo que cada texto tiene su forma de ser trabajado y ya digo hay autores sí como Leila que tienen que poner el título antes o tienen que poner la primera frase antes yo por lo general sufro mucho comenzando entonces solo escribo 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 y de pronto hay una frase que me gusta y que me dicta el tono que va a tener todo el texto y empiezo a reescribir a partir de esa frase y también creo que el ejercicio de escritura es un ejercicio de reescritura constante retrabajar retrabajar releer darle tiempo al texto para que repose volverlo a trabajar volverlo a trabajar pulirlo en un ejercicio de ya absolutamente artesanal de que no le quede que no le quede ni un cabo suelto que no le quede ni una esquina sin trabajar sin pulir en tu libro de perfiles hay uno sobre Ingrid Bentancur creo que hay una frase que más o menos un par de frases que ilustran eso que acabas de decir dice la observo mientras toma un té antes de empezar nuestra charla levanta la taza con un gesto delicado y se la lleva a la boca casi en cámara lenta adelanta los labios y entrecierra los ojos sus rasgos finos como de ave exótica se marcan la observación de qué manera la observación forma parte del método también yo creo que es una parte fundamental de cualquier escritor saber observar saber entender lo que pasa yo le digo a los chicos del taller que muchas veces por las mismas condiciones en las que vivimos en estas ciudades caóticas en este mundo en el que digo que hay tanta información nos empezamos a cerrar en nosotros mismos y a no ver lo que pasa en el mundo yo creo que un periodista debe ser un observador de lo que ocurre a su alrededor y debe también se los digo en el taller no ser un juez de lo que ocurre sino un narrador no decir esta persona es buena o mala sino estas son las razones que llevan a esta persona a ser así y ese perfil en particular el de Ingrid es un trabajo que a mí me costó mucho hacer ella es un un personaje sumamente controversial en Colombia y desde que empezó su carrera yo la empecé a seguir que es otra de las características que les digo a los chicos del taller que hay que tener y es que hay que ser un poco como un stalker de personas perseguirlas y llamarlas y buscarlas y sentarse frente a su portería espiarlas y me interesaba mucho Ingrid era un personaje que me interesaba y me interesaba en el sentido que no sabía qué pensar sobre ella y de ese no saber qué pensar sobre ella nació mi interés de escribir sobre ella porque escribir también es explicarse a uno mismo las cosas y entonces empecé a buscar información sobre Ingrid a informarme sobre Ingrid tenía una carpeta en mi escritorio que se llamaba Ingrid e iba metiendo ahí artículos notas no debería contar esto en público es súper pregunto fotos y hablar con gente sobre Ingrid sobre Ingrid Betancur cuando la secuestraron por supuesto me generó mucho más más interés y empecé ahí sí a seguir el caso día a día todo lo que se publicaba todo lo que alguien decía todas las pruebas que aparecían sobre el secuestro de Ingrid si estaba muerta si no estaba muerta y finalmente la liberaron cuando la liberaron dije tengo que entrevistar a esta mujer y empecé esta labor de buscarla hablándole a todo el mundo que podía darme alguna pista y la respuesta que recibía en general era no Ingrid está con el papa no Ingrid está con YouTube Ingrid está ya sabes Ingrid está no quiere hablar contigo y yo seguí insistiendo 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 una tarde estaba en México no me acuerdo del año exactamente 2007 2008 en fin y recibí una llamada del jefe de seguridad de la embajada de México de la embajada de Francia en México me dice señor Restrepo Ingrid Betancourt va a estar unos días acá sabe que usted la persigue y y quiere quiere que la entreviste entonces yo por supuesto como un periodista súper serio abrí esa carpeta y empecé a subrayar a buscar preguntas y yo quería hacer una entrevista muy confrontar a Ingrid preguntarle muchas cosas que yo sentía que aún no se le habían preguntado y y descubrir quién era ella llegué al día de la entrevista con mis preguntas yo siempre preparo un guión con las preguntas que le voy a hacer a mi entrevistado y aparece esta mujer guapísima inteligentísima seductora y me empezó a seducir y yo básicamente olvidé las preguntas y terminé casi abrazándome y tomándome una foto con ella y diciéndole que era fantástica bueno no eso es una caricatura si le hice si le hice preguntas pero cuando cuando regresé a mi casa a desgrabar lo que había hablado con ella me di cuenta que había ahí muchos huecos que había y muchas cosas que se encontraban entonces empecé un trabajo de fuentes en este caso hice el trabajo de fuentes después de la entrevista y creo haber hablado con unas 40 o 50 personas en Colombia en Francia que me daban esta imagen que yo no había logrado captar estando con ella y efectivamente pasó lo lógico y era que la versión de ellos era absolutamente diferente a la versión de ella entonces teniendo ya este material le volví a escribir le dije Ingrid tengo esto 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 que me puedes responder ella muy amablemente me respondió me dio su versión sobre todo y yo empecé a escribir un texto en el que me tarde mucho cuya intención era mostrar justamente esta 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 persona indefinible estaba exótica estaba exótica como la describo un poco cursi ahí decir como quién quién es ella por qué ella piensa esto de ella por qué ella proyecta esta imagen y por qué hay todo este espectro de personas o sea logré conseguir personas que estuvieron amarradas con ella en el secuestro y que me contaron cosas muy fuertes y quise construir un perfil que al final creo que es lo que debería ser cualquier perfil y es presentar los claroscuros que tiene cualquier persona el raciomón sobre Ingrid Betancourt sí todo lo un poco sí un poco eso todas las versiones que puede haber sobre Ingrid Betancourt se publicó el artículo se lo envié ya publicado también sé que no le gustó y que nunca me va a volver a hablar pero eso no importa porque eso habla muy bien de mi perfil creo y es que no le haya gustado al perfilado Leila tiene una frase muy bonita sobre Homero justamente el periodista uruguayo que que someterse a un perfil es someterse a algo muy someterse a que hagan un perfil de uno es un ejercicio del que no puede salir bien librado porque inevitablemente habrá cosas que no le gusten al perfilado que se dice sobre su vida y bueno todo esto para describir un poco cuál es la metodología de trabajo que yo creo que debe haber detrás de un texto como este te lo preguntaba también porque esta frase bella sobre cómo Ingrid Betancourt levanta la taza y tomate ¿tiene sentido si no revela verdaderamente lo que después el resto del perfil va a trabajar? Tiene sentido y lo hice así porque fue una imagen que me quedó muy marcada de cómo se movía ella de cómo hablaba ella y me servía exactamente para decir este personaje bello exquisito bien educado que hablaba un francés perfecto que hablaba también es una persona que según contaban las otras personas hizo unas cosas terribles en Francia abrieron una fundación de gente voluntaria que trabajó varios años por su liberación que organizó toda una campaña de medios que levantó dinero y a las dos semanas de ella ser liberada fue donde ellos les dijo les pido el favor que no utilicen mi nombre nunca más ustedes no saben quién soy yo no pueden utilizar mi nombre entonces quería contrastar contrastar eso y también también algo que decía al principio empecé a escribir este perfil porque no entendía tenía muchas preguntas sobre Ingrid y al final después de publicarlo tengo aún más preguntas entonces no sé tampoco se termina pero lo que creo es que que también se vale generar esas nuevas preguntas y también en el caso particular de ella me parecía que entender lo que pasa por la cabeza de una persona que estuvo siete años secuestrada en la selva dos de ellas encadenada a un árbol es imposible para cualquiera de nosotros esto es un un intento de entender qué puede pasar allí pero al final nunca nadie lo va a comprender ¿consideras que es el perfil que te generó mayores dificultades? sí 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 me costó mucho me costó mucho escribirlo me costó mucho decir cosas dolorosas que se dicen ahí escuchar a la gente que me contaba y más que por el personaje de Ingrid por lo terrible que puede llegar a ser el mundo que pasen estas cosas pues a ella sea una buena o mala mujer no importa pero le pasó algo realmente espantoso y también también pretendo cuando publico algo así es revelar que ella es ella es el protagonista de una historia de infamia terrible y contar esa infamia me parece importante en nuestra labor como periodistas ¿en quiénes te miras como espejo en tanto periodista? ¿en aquel García Márquez que tuviste la fortuna de trabajar con él en tus inicios? ¿en alguno de los maestros actuales? como una migaja del pan que comía al desayuno García Márquez me veo de ese tamaño digo no sé siempre he sido un gran fanático de Truman Capote me parece que es un autor fantástico me encantan los escritores que hacen novela de no ficción creo que es un género que me gustaría intentar algún día y bueno están lo que te digo Martín Caparrós es para mí un referente uno de los primeros talleres de periodismo que yo tomé en mi vida fue con Martín Caparrós me marcó enormemente tuve la suerte de tomar un taller con Tomás Eloy Martínez el último que él dictó en Santiago de Chile y fue una experiencia inolvidable Carlos Monsiváis el mismo Juan Villoro a quien tengo el gusto de conocer y con quien hablo mucho son realmente mentes prodigiosas de las cuales uno aprende solo por estar al lado de ellas me parece que podría ser un buen momento para comenzar a recibir preguntas del auditorio claro si tienen alguna por supuesto sería fantástico y si no no pasa nada mientras se van organizando las preguntas yo te comentaba ayer mientras salíamos del taller un acto de justicia poética que uno de los textos que trajiste fuera una suerte de homenaje de Leila Guerriero a Homero al CINA TVNET uno de sus maestros admirados y que bueno que nosotros que queremos conocer lo mejor del periodismo narrativo en realidad lo que nos está llegando regresando es un maestro uruguayo claro tiene que regresar por esa extraña forma que sea un texto de Leila que yo presento es un texto muy bello que se llama La lección de Homero y que yo siempre le aconsejo a cualquier periodista que conozco que lo lea porque dice no solo cuenta la importancia de Homero sino dice cosas muy profundas sobre el oficio de entrevistar personas y de perfilar personas Tienes razón soy un payaso por supuesto que no es por supuesto que es un proceso más que doloroso es un proceso que me parece que si se hace bien exige muchísimo de ti mismo y es es agotador en extremo es demandante en extremo para quienes creemos en la buena escritura al menos en la escritura rigurosa requiere muchísimas horas de trabajo pero también no estoy diciendo acá tampoco ninguna verdad revelada produce un enorme placer un enorme placer poder terminar una pieza poder publicarla que alguien se te acerque y te diga leí tu texto y me gustó esto o no me gustó esto es no sé si sea también tendrá una enorme carga de vanidad pero es es una es una muy bonita es una de las sensaciones más bonitas que yo he experimentado publicar un texto y ser leído y y de cierta forma expresar lo que quiero decir entonces es doloroso en el en el en el mismo proceso en el momento pero a la hora de que lo tienes no tengo hijos pero me imagino que puede ser de cierta forma equiparable no tú creaste esto esto está en el mundo porque tú lo hiciste y tiene mucho o poco significado pero algo tiene y y creo que para quienes escriben para quienes publican se empieza a volver no no una 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 adicción pero sí una forma de vida y es un es un oficio que es absolutamente absorbente creo que para quienes aman la escritura no se pueden imaginar su vida sin escribir a la hora de editar mi texto de otros periodistas ¿qué aspectos tú más encuentras para evaluarlo? sí bueno el proceso de edición también por mi hemos hablado acá mucho de escritura pero el proceso de edición es otro es otro trabajo enorme es otro trabajo igual de demandante que a veces que a veces es muy casi siempre cuando se hace bien es muy enriquecedor poder sentarte con un autor y acompañarlo desde el principio desde encontrar la idea de su texto hasta que este aparezca en una revista o en un libro yo a mí me gusta mucho trabajar con los autores que publico en Gato Pardo desde el inicio desde no que me entreguen un texto final y trabajar con ese texto sino desde desde la idea cómo conciben esa idea y cómo la quieren llevar a cabo no siempre se puede por el tiempo porque hay autores más accesibles que otros pero cuando ocurre cuando el trabajo de editar un texto funciona fluye es supremamente gratificante porque creo hay unos editores que creen en reescribir los textos o en intervenir demasiado yo creo que la labor de un editor es sobre todo potenciar la voz de ese autor y es sacar del texto que él propone lo mejor posible y quitar las cosas que sobran y requiere requiere al final muchísima muchísima no sé no sé cuál es la palabra exacta pero mucho cuidado porque es el trabajo de alguien que le ha invertido su alma que le ha invertido tiempo de trabajo que cree en eso y tienes que encontrar la manera de que de no ser de no ser destructivo con el trabajo de edición que le haces hay muchos editores que creen que hay que tratar mal a los autores y decirles que son unos idiotas y que tienen que rehacer todo eso se puede decir de una manera educada y de una manera sutil le puedes decir a alguien pero ser muy cuidadoso con cómo se lo dices y cómo se lo presentas y sobre todo eso que el proceso de edición no sea para el autor una tortura sino sea al contrario la manera de encontrar caminos que no había encontrado cuando estaba escribiendo entonces disfruto mucho también el trabajo de edición y he tenido la suerte de ser editado por personas como Leila que realmente te hacen te confrontan con tus ideas y cada frase que pones ahí te dicen ¿por qué estás poniendo esto? entonces hago acompaño al autor en el proceso de la idea me entrega una versión una primera versión de su texto en esa le hago una edición que yo llamo general es decir le hablo de la estructura le hablo del orden que tiene su texto le hablo de cosas muy generales luego le pido que haga una o dos versiones nuevas a partir de eso y al final hacemos una edición que es línea a línea es como ver aquí esta frase funciona no funciona acá debe haber una coma dos puntos aquí este párrafo está muy largo acá está esta cita este diálogo no funciona porque no subes esto y vamos armando juntos esta máquina perfecta que debe ser un texto una máquina que funcione que no se vea detrás los tornillos y los engranajes que hay y que avance como un tren a toda velocidad ¿cómo se trabaja con los CEOs en ese proceso? cuando el autor es un autor sea contraceptoria con... mira mi experiencia que es no sé si es única pero pero quienes han sido más fácil de editar son los autores consagrados los autores jóvenes sobre todo que no están acostumbrados a trabajar con esa metodología ¿no? porque desafortunadamente en los medios latinoamericanos se ha perdido la la imagen del editor como un guía del autor entonces se incluso por ejemplo en México hay diarios donde los reporteros ellos mismos están subiendo las notas o sea llegan escriben la nota y la suben sin que nadie lo lea sin que nadie lo edite y eso a mí me parece un horror entonces hay muchos periodistas jóvenes que además se creen un poco más de lo que son tienen todavía esa misma inseguridad tiene cierta soberbia entonces les cuesta mucho que tú le digas esto no funciona y me he tenido a veces que decirle de plano hay que reescribir el texto y se sienten muy mal y se enojan y te dicen que van a ir a otra revista publicarlo es normal creo es normal porque los confronta y confrontarse a uno mismo nunca es fácil en cambio no sé por ejemplo cuando editaba Juan Villoro que tampoco tiene mucho que editarle también es cierto le mandas le dices mira Juan esto 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 y dice perfecto tienes toda la razón creo que es entender también el oficio saber que alguien que quizás no es un autor consagrado como tú te puede editar y te puede decir buenas cosas sobre tu texto y te puede hacer mejorar el texto mi trabajo de edición es una mejora no es no es el editor poniendo sus cosas ahí por capricho es porque ve que hay cosas que pueden mejorar muchísimo más allá de lo vocacional crees que los cronistas freelance hoy pueden llegar a vivir de eso de publicar crónicas en el Sojo en Gato Pardo en Etiqueta Negra en El Malpensante la respuesta políticamente correcta o la respuesta real creo que es muy difícil creo que es muy difícil que alguien hoy viva del periodismo freelance pero no es imposible creo que hay un puñado de 4 o 5 que lo logran sí que lo logran a quienes todos conocemos pero en México por ejemplo hoy día hay mucha gente que ha decidido vivir del freelance y digo no son millonarios sino andan en un Audi y no tienen a menos de que trabajen en la noche en otras cosas no tienen no tienen digamos no son millonarios pero logran vivir ahora México es un mercado enorme donde hay miles de revistas miles de diarios me imagino que en un país como Uruguay puede resultar un poco más difícil no sé es imposible requiere mucho trabajo sí requiere moverse mucho creo que la vida de freelance es muy desagradecida en los inicios porque se tardan en pagarte te pagan muy poco por una nota en la que has trabajado mucho te cuelgan ¿se entiende? colgar acá colgar las notas que no te la publiquen que te que te maltraten que te cambien tu texto sin decirte que es una cosa horrible que a veces hacen algunos editores que es que editan la nota sin el autor y terminan publicando otra cosa con la firma de la persona y afortunadamente creo por otro lado que hay sí están haciendo proyectos por ejemplo digitales que tienen presupuesto y creo que el periodismo narrativo está teniendo cierto auge en los libros están publicando cada vez más libros de periodismo y creo que ese es un camino claro nadie se va a ser millonario publicando un libro con las ganancias de mi libro pude pagar dos muy buenos almuerzos muy ricos fueron buenísimos pero dos almuerzos no podría vivir un año no podría vivir ni un mes de las ganancias y y bueno es la realidad es la realidad pero pero no tampoco quiero quiero ser oscuro en este mensaje creo que si alguien lo quiere hacer y lo quiere intentar y cree que su que su vocación es ser un periodista freelance porque no le gusta estar en cada una de un medio lo tiene que intentar no tampoco se va a morir de hambre eso sí es verdad usted decía que te gustaba trabajar con un texto desde el origen y no que te presenten ya una idea acabada ponemos algunos ejemplos de una idea que te llevó y dijiste esta idea la quiero trabajar porque muchos de nosotros somos freelancers y la respuesta normalmente es que nadie te responde voy a tomar agua creo que los freelance muchas veces se equivocan en cómo presentan un texto ¿sabes? y lo que por eso le dedico mucho tiempo en el taller a a cómo se debe planificar bien una idea cómo se le debe presentar a un editor viene una idea para que sea atractiva para que sea vendedora para que la vea dentro de su revista me ocurre mucho que recibo mensajes de freelance que quieren publicar en la revista Gato Pardo y digo puede tener una muy buena idea pero al menos podría mirar cómo se escribe ese nombre de la revista o cometen el error típico de decir quiero escribir una crónica sobre la izquierda en Latinoamérica o quiero escribir sobre la violencia en México o quiero escribir sobre la frontera México-Estados Unidos esos no son historias periodísticas son temas que alcanzarían para escribir 15 tesis doctorales entonces creo mucho en la precisión de las ideas en que vendan que busquen que conozcan la revista y sepan qué va a funcionar en esa revista y sobre ideas así me viene a la mente una escritora mexicana que se llama Aileen Troax muy buena vive en en San Francisco y escribe sigue mucho el tema de los de los latinos en Estados Unidos y vino a mi oficina y me dijo mira quiero hacer una historia sobre esta familia que vivía en el estado de Chihuahua y asesinaron a 5 de los 6 hermanos y todos se fueron a vivir a un pueblo en Texas desde donde se ve el pueblo en el que viven pero no pueden pasar al pueblo yo le dije perfecto me suena una gran historia ve a verla estuvo pasó tiempo con la familia y le presentaron a su abogado y su abogado resultó ser este hombre con una historia fascinante que trabaja pro bono por 250 familias de indocumentados que tiene una gran historia le dije no la historia no es de la familia la historia de la familia tiene que estar pero la historia es del abogado entonces empezó siguió a este abogado unos 6, 7 meses me llamaba cada vez contándome que había estado con él que había conocido a su esposa que habían ido a defender a no sé quién que habían rescatado a una familia y al final lo que yo quería que ella contara era el drama de la inmigración ilegal de mexicanos en Estados Unidos pero a través de la historia de vida de este personaje también y terminó siendo una historia a la que le dimos 20 páginas una historia de 50 mil caracteres impresionante que a mí me gusta mucho porque nació de una percepción que juntos llevamos a que fuera una historia había dicho que en un momento la revista se había mexicanizado y que uno de sus objetivos era volverla más continental ¿qué hiciste para hacer una revista más continental? publique más historias de otros países se había mexicanizado creo que fue una decisión del anterior director muy acertada porque la revista su mercado principal es México que es un mercado muy competido y los mexicanos son un universo muy cerrado y les gusta saber sobre ellos y leer sobre ellos y para ellos Latinoamérica es una idea agradable pero desconocida y querían leer mucho y sobre todo porque en el momento en que se tomó esa decisión en México comenzó la guerra contra el narco que es también para mí uno de los grandes temas hoy en el mundo que es lo que está pasando en ese país y cómo hay una guerra frontal entre el Estado y un para Estado que son los narcotraficantes entonces empezaron a publicar muchas historias de ese universo de porque no solo es la violencia no solo son las políticas de seguridad sino también es la migración obligada de personas hacia otros lugares el arrasamiento sistemático de territorios en México y en fin y por esa razón se publicó y creo que funcionó muy bien creo que esa es una situación que ya ha sido cubierta hasta el cansancio y creo que aunque es importante y por supuesto seguiré publicando cosas sobre ese tema puntual me gusta abrirme un poco más a contar otras cosas sobre México y sobre todo a buscar nuevas historias que se vean perdidas de otros de otros países ¿no? de Uruguay por ejemplo creo que en los últimos cinco años o seis años en Gato Pardo se habrá publicado dos notas me acuerdo pues una obviamente sobre Mujica como todos los demás medios como todos los demás medios y otra sobre sobre lo apacible que es la vida en Montevideo y ya cosa que desmentiste viste que era mentira no, esto ha sido solo emoción desde que llegué entonces 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 se equivocó Guillermo a publicar esa historia Guillermo es el anterior director voy a hacer una sobre lo intensa que es la vida en Montevideo entonces sí creo que que es y es un capricho al final es porque a mí me interesa que haya historias de todos lados porque me encanta leer historias de otros lugares y ampliar esa como decía hace un rato esa agenda no solo a a Latinoamérica sino al mundo contado por latinoamericanos también es muy diferente como era de cerrado y de difícil acceder a muchos a muchos lugares hace 15 años a lo que es hoy hoy cualquiera bueno a pesar de que hay muchos conflictos y es difícil acceder a muchos lugares creo que es un mundo que está mucho más abierto y en el que se pueden contar muchas más cosas entonces qué interesante es tener grandes voces latinoamericanas contando lo que ocurre en el mundo dijiste que en los comienzos de Gato Pardo lo que nos unía era Jolio cuando tú lo tomaste intentaron hacer una nueva vía hacia la integración espiritual en la integración cultural ¿ha visto cambios en esa dirección? bueno sigo creyendo que Hollywood es lo que nos une pero sí también evidentemente las comunicaciones y la información que circulaba hace 15 años era muchísimo menor a la que circula ahora y quizás hace 15 años un personaje como Carmen Aristegui en otros lugares no diría nada pero ahora como vuela la información y como todo está presente sabemos más en Uruguay o en Chile o en Colombia quién es Carmen Aristegui entonces siento que sí hay cada vez más personajes que se entienden que comparten un lenguaje pero tampoco son una multitud justamente son muy pocos y a veces sí nos vemos obligados a seleccionar personajes que son muy mexicanos porque México es un país muy grande y porque es el mercado principal de la revista pero también mi ambición es mes a mes encontrar otro tipo de personajes la etapa anterior es Vic Muniz que es un artista plástico enormemente conocido en Brasil es tal vez el artista latinoamericano que más vende en el mercado del arte en Europa y en Estados Unidos que vende a mayores precios e incluso si en México no es muy conocido yo me la jugué por ponerlo en la tapa tuve también a un escritor mexicano que se llama Álvaro Enrique que nadie conoce ni aquí ni en México bueno no sí es pero a mí me parece que es un escritor que va a dar mucho de que hablar en unos años y me la jugué por ponerlo en la tapa mi departamento de comercial me digo estás loco cómo vas a poner un escritor y un escritor que nadie conoce no vamos a vender nada tal vez no sea la edición más vendida del año me decían por qué no pones al chicharito por qué no pones a alguien que sepamos quién es bueno ojalá podamos poner el chicharito algún día ojalá podamos poner algún futbolista algún día que no sea Maradona Neymar estuvo Neymar estuvo Neymar es muy famoso no hay buenos jugadores uruguayos ¿verdad? y creo que también son apuestas y creo que el personaje debe ser interesante y debe estar lo suficientemente bien contado para que si no es tan conocido a la gente al menos le interese saber quién es y a quién es ese hombre que se llama Big Muniz que está en la portada y que aparece ahí entonces es un juego también pero sí creo que nos falta muchísimo en Latinoamérica para tener referentes comunes siento muchas veces que todos los países van para lugares diferentes sin pensar que miramos más a referentes europeos que miramos más a referentes de Estados Unidos que mirarnos a nosotros mismos y para mí mismo es una experiencia enorme venir a un país como Uruguay en el que nunca había estado y darme cuenta que se sabe muy poco de México y mucho menos de Colombia ¿sabes? y que así mismo cuando vaya a Colombia no se sabe nada de Uruguay solo Mujica claro ¿cuáles son tus consejos a la hora de enfrentarnos a querer contar la historia a narrar un perfil que sea justo sin dejarnos seducidos de repente por la persona o dejarnos ya por nuestros prejuicios? claro creo que el periodismo hoy día cae mucho en esto y esto se los digo en el taller hasta el cansancio en ese camino muy fácil que es decir hay personas buenas y personas malas este es el hombre malo que hizo tal cosa y este es el hombre bueno que fue víctima y creo que eso no es tan sencillo creo que no hay gente ni completamente mala ni completamente buena y que tampoco es nuestra labor definir si son buenos o malos es nuestra labor contar por qué llegaron ahí por qué hicieron lo que hicieron y creo que claro todos tenemos opiniones personales sobre tal o cual cosa pero nuestra labor como periodistas es deshacernos de esos prejuicios y no permitir que permeen el texto el texto o el documental o en fin cualquiera que sea la producción que hagamos no permitir que nuestros prejuicios permeen esas piezas y eso solo se puede subvertir haciendo una gran investigación de fuentes haciendo una gran reportería y presentando el mosaico más completo de lo que encuentras y de los hechos que encuentran sobre todo liberarnos de esa idea del periodismo que juzga o critica o el periodismo observa el periodismo cuenta el periodismo muestra y si uno empieza a salirse de ahí está empezando a cometer errores